hola qué tal saludo un saludo muy especial para todos mis seguidores de parte de piti mencina saludamos a una alvar ayer en el bron de nueva york mi amiga un saludo muy especial para usted usted sabe aquí estrenando bien gracias a usted señores hoy vamos a hablar un tema bastante complicado y un poco controversial pero bueno que hablemos siempre de temas diferentes y siempre fundamentándonos en la verdad porque la verdad impera sobre toda la cosa por más que usted vea la verdad siempre viene siendo la vencedora en toda la lucha dice la palabra de dios hablando del no jesucristo y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio me voy a dirigir primeramente al pueblo de dios a los cristianos a los que están llamados a ser pacificadores ya que en mateo capítulo 5 verso 9 dice bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de dios entendemos señores que en todas las partes del mundo hay reglas hay leyes las cuales están establecidas y se deben cumplir eso lo entendemos y todo el tiempo nosotros lo vamos a reconocer por qué razón porque las leyes se crearon para cumplirla ahora bien vamos a ver de qué manera estamos actuando de qué manera estamos impartiendo a nivel social lo que es inyectar lo que se llama un veneno mortal a la vida de aquellos que permite que ese veneno se le inyeste yo le llamo veneno a eso por qué razón primero el siervo de dios sabe que tiene una ciudadanía la cual no está en este mundo sino que está en los cielos y si usted como siervo de dios que que está llamado a ser un pacificador está intentando también para hacerle daño a otra persona usted cree que usted lo está haciendo bien no usted no está haciendo bien delante de dios no no importa que usted trate de quedar bien delante de los hombres es delante de dios que usted tiene que verdaderamente quedar bien porque yo le digo esto a ningún siervo de dios de ninguna religión le luce actuar como si fuera una persona racita usted sabe por qué porque usted tiene que entender de que jesucristo dio ejemplo para que usted como siervo de dios o sierva de dios haga lo mismo porque yo le digo esto porque yo soy un hombre que siempre digo como estoy en tito en las redes y veo un sinnúmero de barbarie de persecución atroz la cual es verdaderamente la veo como una persecución más que una regla porque sabemos de que un por ejemplo laitiano que son los que hacen fronteras con nosotros muchas veces migran para este país con el propósito de venir a trabajar y son pocos los que son delincuentes entendemos que están entrando por masa y sabemos que no pueden entrar de esa manera deliberada a menos de que no haya por ahí un negocio donde lo dejen cruzar porque tampoco somos estúpidos eso lo sabemos y eso no viene de ahora de este gobierno eso es viejo y todo el mundo lo sabe Balaguer lo trae a trabajar aunque no eran tanto como se ven ahora eso lo sabemos lo entendemos también y usted como nacionalista tiene todo el derecho de protestar con el propósito de que tampoco el país ha invadido eso también lo entendemos pero yo me hago una pregunta lo están haciendo por odio lo están haciendo por la nacionalidad o lo están haciendo por el color porque lamentablemente tenemos que entender de que todos somos humanos y como seres humanos que somos tenemos derecho también a sobrevivir en la tierra debajo de la tierra en el cielo donde quiera que la encontremos nosotros tenemos que sobrevivir cuántos dominicanos no son inmigrantes que Puerto Rico en Tampaití para cualquier lado se van buscando una mejor vida tratando de no dejarse morir y por qué razón usted como siervo de Dios tiene que estar hablando en contra de un ser humano cuando usted lo que está llamado es a pacificar a predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo la palabra de Dios habla claro entonces si usted como pacificador en vez de pacificar lo que hace que le echa leña al fuego Dios lo está viendo y por mi palabra que seré condenado por mis hechos también seré condenado delante de la presencia de Dios porque es necesario que todos nosotros compadecamos ante el tribunal de Cristo y vamos a recibir conforme a lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo sea bueno sea malo puede hacer que yo me pierda también como pueda ser que no todo depende de mí de Dios así también depende de ti y de Dios hablo de esta manera es para que el siervo de Dios entienda cuál es el rol que le concierne como siervo de Dios como siervo de Dios el hombre de Dios está llamado a predicar la paz porque el evangelio lo que trae es paz no guerra y sin el evangelio hay guerra espiritual no humana porque nuestra milicia dice la palabra de Dios las almas de nuestra milicia no son carnales sino poder ser Dios para destrucción de fortaleza entonces usted tiene que concentrarse en predicar la palabra de Dios con el propósito de que las personas se salven ah que dice el católico bueno usted como católico tiene que entender de que también usted está predicando la palabra de Dios y tiene que aplicarse la palabra de Dios tal y como está escrita en la Biblia usted entiende entonces eso es lo único yo le puedo decir a los siervos de Dios que trate todo el tiempo de ser un pacificador porque usted está llamado a ser un pacificador y mira que como dice cuán hermosos son los pies de aquellos que predican la paz de lo que predica el evangelio verdad de lo que predican la paz porque usted está llamado a ser un pacificador no alborotar al pueblo lo voy a dirigir ahora a los nacionalistas entendemos que usted tiene todo el derecho de protetar porque en verdad están entrando en masa pero no lo haga con tanto odio no lo haga con tanta maldad bájelo un poco si usted quiere reclamar su derecho como nacionalista que usted reclámenlo con altura pero no trate usted de buscar una justificación de lo que se dice con tal Goyel ayer con esto por infelices hoy porque eso no está bien entonces usted lo que está es sembrando discordia sembrando maldad sin necesidad migración tiene que trabajar que haga su trabajo porque le sale su trabajo porque para eso fue creado migración para trabajar de manera correcta no incorrecta no abusando no quebrantando la ley de eso estoy hablando hoy porque verdaderamente todos somos humanos sea blanco sea amarillo sea negro del color que usted quiera ponerlo somos seres humanos y todos botamos sangre yo soy negro la sangre yo voto es roja usted blanco ¿de qué color usted la bota? de joja también entonces lo que le queda hecho con esto es que bajen un poco no manifieste tanta maldad reclame migración haga su trabajo tal y como y como debe hacerlo estamos de acuerdo en todo eso en lo que yo no estoy de acuerdo es que se está infundiendo la maldad de la manera que se está haciendo porque lamentablemente somos seres humanos y todos somos hijos de Dios todos somos creadores creación de Dios solamente que hay que cumplir las leyes y para cumplir las leyes no hay que maltratar al prójimo ¿te entiendes? porque hay una sabiduría terrenal que anima y antadiabólica porque todo aquel que se pone a infundir esa barbarie de maldad recordando un pasado de que otra persona hizo y veniendo a repeler a otra persona que es inocente que no sabe de eso es grande la maldad lamentablemente toda esa cosa es buena analizada estoy en contra de que de la migración no estoy en contra de que las autoridades de su trabajo tampoco lo que estoy en contra es la maldad del abuso de poder del ultraje porque estamos hoy aquí mañana podemos estar en otro lugar de donde no somos y no nos gustaría que nos traten mal que nos pateen que nos persigan que hagan cuantas cosas le vengan ganas con nosotros por el simple hecho de que somos de otro lugar no vamos a mentir mal verdad así también se sienten esas personas cuando lo ultrajan cuando lo humillan cuando le hacen cuantas cosas no debería hacerla porque son seres humanos igual que nosotros bueno está bien usted tiene que ser para su país porque usted viene en control legal aquí venga suba un camión arranque usted entiende para infundir ese pánico así en la población ese temor es incorrecto eso no está bien dónde está la paz si son bien aventurados los pacificadores esos son los que son llamados hijos de Dios los que pacifican los que tratan de buscar la solución a la cosa sin que haya una agresión sin que haya un odio sin que haya una maldad porque todo se puede resolver pacíficamente y en orden para eso está la ley para que tenga cumplirse al pie de la letra a las autoridades que cumplan con lo que tienen que cumplir hagan el trabajo que tienen que hacer pero de manera moderada no tratando de abusar de un semejante porque como le dije no importa el color que seamos todos somos seres humanos y todos somos hijos de Dios todos somos creadores creación de Dios cada persona con un concepto diferente una ideología diferente un idioma diferente un dialecto diferente pero somos seres humanos todos y por cuanto somos seres humanos debe haber una consideración del ser humano hacia el otro ser humano el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor y tú no me puedes decir a mí que tú que andas predicando la palabra de Dios que estás recasando a una persona por ahí tal vez porque es negra o no sea de tu nación que tú estás bien delante de Dios no usted no está bien delante de Dios porque eso es pecado dice la Biblia delante de Dios somos todos iguales Dios no hace excepción de personas eso lo hace el ser humano y como le dije al principio las leyes están para cumplirse y en todos los países se aplican las leyes de inmigración ¿me entiendes? hay que hay muchos que están ¿por dónde están entrando? no está custodiado eso eso no está lleno de guardias por todos lados algo está pasando lo están dejando entrar pero no persiga a la gente que están trabajando a la gente que están luchando para sobrevivir que le están quitando cual trabajo usted siembra a usted le gusta la construcción no a usted lo que le gusta es sembrar discordia en la vida del ser humano sembrar odio en la vida del ser humano y eso no está bien eso no está bien reclame su derecho conforme a la ley pero hágalo con altura hágalo con amor hágalo con misericordia porque el ser humano que no tiene misericordia puede tener los millones que tenga puede ser blanco como el papel y no es nadie delante de Dios ¿por qué razón? porque Dios es un hombre un Dios de misericordia también habla de eso bienaventurado lo misericordioso porque ellos también alcanzarán misericordia dice la palabra de Dios entonces yo me sorprendo cuando yo un religioso que está hablando de Dios y también está hablando en contra de un ser humano yo no estoy diciendo a usted que apoya a unas personas que ven en masa y llenen el país no yo no estoy hablando de eso estoy hablando del trato moral ¿me entiende? del trato verbal del trato físico porque lo que a mí no me gusta que me hagan yo nunca se lo voy a hacer a otro porque así como por ejemplo yo estoy hoy aquí buscando vida buscando cómo sobrevivir así muchos de nosotros también lo hemos ido a otros países en Yola desesperados buscando la manera también de cómo sobrevivir entonces ¿cómo es posible que haya una maldad tan grande que se esté sembrado ese odio dentro de la población qué necesidad hay para eso simplemente migración que haga su trabajo tal y como tiene que hacerlo y que se cumplan las leyes como verdaderamente tiene que cumplirse entendiendo de que en todas las partes del mundo hay legales y también hay ilegales en una parte lo maltratan y en otra no al que tienen que deportar lo deportan pero sin ese odio sin ese rechazo tan grande sin esa maldad fundamentándose en el pasado para entonces manifestar una maldad aquí en el presente eso no está bien Dios no va con eso a Dios no le agrada eso porque la maldad la cizaña la pone el diablo que el Señor lo reprenda y todo aquel que se dispone a estar sembrado cizaña y sembrado maldad en la vida del ser humano es un usado del diablo también porque que usado de Dios lo que pone paz porque tiene misericordia y solamente el que tenga misericordia alcanzará misericordia delante de la presencia de Dios sea cristiano porque no importa que se ponga una fuerza larga no importa que usted no se peine no importa que tenga los millones que usted tenga todos vamos para allá lo único que si yo no me arrepiento y me convierto de corazón para que mi alma sea salva me perdí también igual a usted ahora Pablo dijo claro mi ciudadanía está en los cielos yo en las condiciones que estoy hoy me atrevo a decir que mi ciudadanía está en los cielos y por cuanto mi ciudadanía está en los cielos yo voy a luchar por ella para alcanzar aquella ciudadanía que es eterna que es para siempre donde no existe el egoísmo donde no existe la maldad donde no existe el engaño donde no existe el odio donde no se ve nada de eso solamente paz y misericordia adelante la presencia de Dios esperando de que ustedes siempre tomen en cuenta lo que en verdad les estoy diciendo porque de corazón les digo la cosa hay que hacerla bien hay que hacerla con altura la ley hay que hacerla cumplir pero de una manera moderada cada quien sabe lo que tiene que hacer y por cuanto cada quien sabe lo que tiene que hacer la autoridad tiene que hacer su trabajo tal y como debe hacerlo pero hágalo de manera correcta usted entiende para que todo el mundo vea que lo que usted hizo lo hizo bien hecho no importa de que nación tú seas no importa tu estatus social no importa tu condición económica no importa tus condiciones físicas Dios nos ama a todos por igual por lo tanto Dios lo bendiga grandemente y Dios lo guarde y conoceré la verdad y la verdad nos hará libre cuando verdaderamente conoceremos la verdad que se llama Jesucristo el hijo de Dios andamos en libertad por eso salmita expresó claramente y andaré en libertad porque guardé tu mandamiento si en verdad tú andas en libertad como tú dices guarda los mandamientos de Dios cuando tú guardas los mandamientos de Dios entonces tú puedes decir que tú andas en libertad ¿me entiendes? y toda la ley y los profetas se cumplen en esta sola palabra en amar a tu prójimo como a ti mismo entonces háblame de eso cuando tú amas a tu prójimo como te amas a ti mismo entonces tú eres una persona libre de lo contrario tú eres un esclavo del diablo del pecado y también de la maldad muchas bendiciones para todos le suelto a los jóvenes una vez más estudia practica deporte coge la música trabaja nunca coja la delincuencia ni tampoco permita que tu corazón esté lleno de odio y de maldad sino más bien que el amor de Dios fluya en tu corazón en tu ser y que tú seas una persona de bien y puedas todo el tiempo ser una persona pacificadora porque Dios nos llamó fue a eso a pacificar no a implementar la maldad y el odio muchas bendiciones para todos siganme y no de suscríbete a mi canal y siga pasando mi video para adelante muchas gracias gracias ¡Gracias!